Te odio y te desprecio, he puto, tanto daño que me viste, cabrón. Estoy hablando a ti. Tienes rinches, y aún sigo más bonito comparado contigo. Me queda muy chiquito, chiquito, y tan orgulloso. Maldita cucaracha, ando decepcionada y por eso me voy a ampar esta cerveza. Te odio y te desprecio, rata de dos patas, estoy hablando a ti. Porque un rancher ranchero, si no es tan bonito comparado contigo, le queda muy chiquito. Yee, guata puta.